Doctor, médico, Ramiro Heredia, porque los casos de dengue no paran de subir, cada vez son más. Advertencias, cómo estamos a nivel país, cómo estamos a nivel muertos, ya podemos hablar de epidemia. ¿Cuándo va a terminar todo esto? Bienvenido, doctor Ramiro Heredia. ¿Cómo le va? Carlos Napoli y Adrián Filinich, los saludamos. ¿Cómo están? Gracias por la invitación, ¿qué cuentan? ¿Cómo estás? Bien, bien preocupados en realidad, preocupados porque cada vez crecen más. No sé si tenés los datos actualizados. Sí, 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 a ver, desde que empezaron a subir los casos, ahora estamos marcando un nuevo récord semanal, más de 52.000 casos en la última semana, teniendo en cuenta que los registros son hasta el 31 de marzo que tenemos. Claro, claro. La última semana de epidemiología, que es una semana anterior a lo que estamos viviendo ahora, ¿sí? Bien, bien. Nunca en la historia de nuestro país tuvimos 52.000 casos en la semana. El récord había sido la semana anterior con 34.000. Y o sea que semana a semana fuimos rompiendo los récords semanales. Tenemos ahora cuatro veces más casos que a la misma altura del año, del año 23, que fue una epidemia gigante que tuvimos. Y tenemos ahora, ¿se acuerdan cuando empezó el COVID arrancamos con el dengue también? Sí, el 2020, me acuerdo. El 2020, que era la temporada de 19-20, ahora tenemos nueve veces más casos que en ese momento. Que se confundían, ¿te acordás, Ramiro, que se confundían? Exactamente. En marzo, abril del 2020, se confundía el dengue. Entonces, cuando estamos aprendiendo de las dos enfermedades, decíamos, el que tiene el cienso de medicina. González García se confundía, dijo que estaba más preocupado por el dengue que por el COVID. Sí, tal cual. Bueno, ahora tendría razón. Sí, Ginés. Claro, ahora tenía razón. Bueno, le erró por tres años, tampoco lo que indica el año. Le erró por cuatro años nomás. Por cuatro años fue el error. Tal cual. Bueno. Bien. Bueno, decíamos, un síndrome gripal con síndrome respiratorio, íbamos por el lado del dengue, del COVID-19, un síndrome respiratorio para el lado del dengue. El diagnóstico y el manejo. Un paciente, lo veíamos por telemedicina generalmente, porque eran los pacientes respiratorios, muchos con síndomas leves, y que iban a tener complicaciones manejándolo por teléfono, ese otro paciente lo teníamos que revisar, ver, sacar sangre, una historia totalmente distinta, es el paciente con dengue. Claro. Que siempre requiere un contacto con el sistema médico, siempre, claramente requiere que le saquemos sangre, y siempre requiere un seguimiento, ¿por qué? Para prevenir complicaciones, ¿sí? Hoy por la mañana, Ramiro me decía un alumno que volvió a las clases, que como no tenían reactivo por el dengue, le medían las plaquetas. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de bueno tener plaquetas altas, bajas? Bueno, muy bien. En contexto de lo que está pasando ahora, o sea, de que sabemos que los pacientes tienen síntomas con dengue, probablemente sea dengue, porque no tiene casos que hay, la circulación que hay, depende de la región donde lo está. Una cosa es estar en Buenos Aires, donde tenemos que hay circulación, y otra cosa es estar en Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego hay que estudiar otras causas. Acá, en la región del centro, para arriba, por lo menos, es dengue hasta que se ha mostrado contrario. Bien. En el seguimiento, el dengue, cuando hablamos de dengue leve, las personas tienen dolor de cabeza que se van a acordar mucho tiempo de su vida, dolor de musculares y articulares, que por eso se dice fiebre que quebrante a huesos. Claro. Fiebre con escalofríos muchas veces, que se van a acordar de la fiebre que tiene, más de 18 grados y medio, puede ser 3, 4, 5 o más días así. Ese paciente para los médicos es dengue leve. Ese dengue leve, esa persona que tiene una enfermedad de dengue leve, puede tener ciertos signos de alarma. Signos de alarma son cosas que nos avisan de que ese paciente se puede estar empezando a complicar y que hay que internarlo. Para controlarlo, pues esas 24 o 48 horas pueden ser críticas en su evolución. Por suerte son los menos pacientes, pero dentro de los signos de alarma están las plaquetas. Ah, bien. El virus hace que las plaquetas bajen. Las plaquetas cuando bajan, para los médicos un signo de alarma muchas veces estén más sintiéndote bien, pero con plaquetas bajas. Eso puede pasar. Y después, cuando no mejoraste más, y avanzó la infección, ya está saliendo, las plaquetas empiezan a sonar y te vas a tu casa y está de alta. Esa es la importancia de las plaquetas, porque el título completo de la enfermedad es fiebre hemorrágica dengue. Esa es la enfermedad completa en la cual hay fiebre, hay sagrados mayores que comprometen la vida, y hay distintas complicaciones por esto. ¿Qué es lo más frecuente que se está dando y a su vez lo más perjudicial en esta enfermedad? Por ejemplo, neumonía, estoy escuchando mucho, que se relaciona con el dengue. No, lo más frecuente, cuando hablas de dengue grave, que el Ministerio reportó 512 casos en lo que va a ir a temporada. Temporada empezó el 31 de julio del año pasado y sigue hasta el 30 de julio del año 2024. Esa es la temporada del dengue. Claro, con un pico estacional que estamos viendo ahora, el pico de verano. Ya estamos en otoño. Claro, por otoño es el pico de verano. Se adelanta este año. Perdón, perdón. Por verano, otoño es cuando empieza a subir y seguimos subiendo. Bueno, generalmente parece shock, que baja la presión mucho, que cuesta reponer el volumen de líquido que esa persona perdió y cuesta que vuelva a recuperar la presión. Eso se llama shock. Eso es lo que conviene a la vida. Algunos pacientes presentan no neumonía por dengue, que es menos frecuente, sino distrés respiratorio. Es como el pulmón se inunda de líquido porque los capilares, que es el vaso más chiquitito que comunica las arterias con las venas, donde se hace todo el intercambio de gases, de nutrientes y todo con los tejidos, se vuelven muy permeables, que se llama capilar, en el término en inglés, y eso hace que se inunde el pulmón, eso es que en la distrés respiratorio, que simula neumonía. Claro. Como lo veíamos con el COVID, el COVID da para distrés respiratorio de este tipo. Y después los pacientes que se complican gravemente tienen sangrados mayores. Alteración de la coagulación y un montón de condiciones que llevan a sangrados mayores que comprometen la vida. Un sangrado mayor es un sangrado que requiere transfusión, que requiere que esté internado y que es difícil de controlar. Yo no estoy en un hospital, pero tengo muchos alumnos, y al otro grupo de chicos y chicas decían que estaban complicados porque le había bajado el sodio, doctor. El sodio, más con muchas enfermedades agudas, que a veces hospitalizan o no, pero no tiene tanto que ver con el dengue en sí, que no es exclusivo del dengue. Las características del dengue son, en un laboratorio, que bajen los glóbulos blancos, que eso es muy común a muchas infecciones virales, que bajen las plaquetas, que es muy común, que es característico del dengue junto con otras fibras hemorrágicas, que suban los glóbulos rojos. Eso tiene que ver, cuando medimos el valor de glóbulos rojos, lo medimos diluido en el plasma. Entonces, si perdimos plasma porque se nos está jugando por los capilares, lo que representa la cantidad de glóbulos rojos que tenemos es mayor en ese volumen de palma. Entonces, sube el valor. En realidad es como una mentira. Se concentra. En realidad se dice menos plasma. Se concentra, exactamente, un signo de gravedad. Y después lo otro que se ve, que en la segunda semana aumentan las proteínas que cumplen funciones del hígado, que se llaman transaminas. Se retiran los valores de las proteínas del hígado. Eso, en ciertos valores, también en ciertos valores también es un criterio internacional, cuando son muy elevadas. Como los virus generan, generalmente, enfermedad sistémica, que afectan todo el cuerpo, algunas cosas más y algunas tienen sus características, esto es un virus bien típico de fibra hemorragia que estamos viendo. Bien. Una pregunta que está enfocada, más que nada, a corroborar o desmentir versiones que andan pululando por la sociedad, porque hay un incremento sustancial, ni de glóbulos blancos, ni de glóbulos rojos, sino de expertos en dengue. También especialistas, por supuesto. Sí, por todos lados, con corbata y micrófono normalmente. La pregunta mía es esta, porque lo escuché. La relación de gravedad o de complejidad o de preocupación cuando el dengue se da en una mujer que está en el periodo menstrual. Bien, a ver, como son enfermedades que alteran la coagulación, las plaquetas, que tienen que ver con que vos, ¿sabes lo que tenés que sangrar? Y no más que eso, ¿sí? Que coagules cuando hay que coagular, y que no te tiene complicaciones eso, cuando se te lastimás o tenés alguna herida o algo. Lo que puede pasar es que la mujer que está en un periodo menstrual, que ya tiene un sangrado natural, no logra controlarlo adecuadamente, y tiene sangrados mayores. A mí es la impresión de un trastorno hemorrágico, como es, por ejemplo, el dengue, puede ser que tengas hematomas en la piel ante mínimos traumatismos, o que se ponen petillas con un puntillado chiquitito de hematomitas chiquitos en la piel, o que de donde te saquen sangre te sienes el hematoma, te van a hacer la extracción para hacer un estudio y se sienes el hematoma, eso fue una manifestación en piel, que sangra la encía, que sangremos por el ano, que sangremos en la orina, por ejemplo, o esto ahí, un sangrado menstrual, que en vez de ser el sangrado habitual, sea mucho más profuso, o sea, más volumen y más días. Eso puede ser la expresión, cuando estás coagulando. No es que empeore la condición, creo que es una pauta más de que algo está pasando y que tenemos que estudiarlo. No empeore la condición. Si sabemos que el dengue, si uno habla en ciertas poblaciones, en las mujeres embarazadas, es una enfermedad más peligrosa que si uno no estuviera, como en otras condiciones, porque el embarazo es un gran desafío para nuestro cuerpo, en los niños pequeños también, y la población que más muere de dengue es la población más dañosa, como en todas las cosas, porque tiene más enfermedades, una respuesta inmune menos eficiente, porque muchas enfermedades van con la edad. Nosotros sumamos la enfermedad con los años. Sí, sí, sí. En general. Decímelo a mí, que ya voy por los 50, Doc. Vos sos muy joven. Vos sos muy joven. Vos estás en un grupo que hasta ahora va a andar bastante bien. Gracias, Doc. Las personas de más de 80 son las que más se mueren, después siguen las de 70 a 79, después de las de 60 a 69, y así bajando hasta los que menos... Porque no nos morimos más. No, no. La mayor cantidad de gente se envuelve entre los... La gente está entre los 20 y los 39 años. ¿Por qué? Porque son los más expuestos. Pero, porcentualmente, en la población más dañosa es la que representa más. ¿Sí? Porque ahí la enfermedad es más mortal. Te sumo otra que me van diciendo mis alumnos, Doc. Por favor. No sé, tengo... Ustedes seguramente en el hospital tienen más experiencia. Pero a mí me dicen, profe, no sabe lo que era la picazón en el cuerpo. Me dan ganas de rascarme en todos lados. Muy bien. En el prurito, que también es característico del síndrome de dengue. Sí. O sea, picazón. Sí. Con un ras en la piel, la piel se pone roja. Sí. Y pica mucho. Y requiere que le demos antihistamínico y medicación para sacar la picación. Bueno. El prurito es característico principalmente de la segunda semana del dengue. ¿Sí? Aunque mucha gente debuta con eso. Sí. Si en los primeros cinco días no hablábamos. Después de los primeros cinco días. Después. Mirá. Después de los primeros cinco días es cuando la fiebre baja. Es característico del prurito. Porque otras veces, otras personas conviven. No es todo tan de libro. Pero es algo que nos sugiere, en que tiene fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, y picazón. Y hoy pensamos en dengue. Claro. Porque es lo que estamos circulando. Sí, sí, sí. No aporta ninguna gravedad. Es un síntoma más. Pero sí es sumamente molesto. Y lo que dice el paciente, a quien dice que le quema la piel, que le quema los pies. Claro. Que no puede poder arrascarse, que se brotó. Y se asustan. Bueno, y lo dijiste recién, Doc. Y se asustan porque viene acompañado de manchitas. ¿No? De manchas en la piel. Como un brote o algo así. Entonces tengo picazón. Un brote o los médicos le decimos rash a ese brote. Un brote es lo mismo que rash. Ah, perdón, perdón. Yo lo había dicho. No, no, no. Pero está bien. Un brote en la piel. Picazón, mucha picazón. Te va oscilando, porque no tiene picazón rato. Después de ataque de vuelta. ¿Se va todo eso, Doc? Se va el mancha, todo se va. Todo eso mejor. Viste que con el dengue quedaban algunos síntomas, perdón, con el COVID quedaban algunos síntomas del olor, del gusto. ¿Cuál es lo peor que te puede pasar? Perdón, Carlos. Muy buena pregunta. A ver. ¿Qué te queda? Qué secuelas. Qué secuelas. Ahí va, gracias. Claro, los médicos nos estuvimos especializando en síntomas postinfecciosos con el COVID. Vieron todo el post-COVID que habíamos, los síntomas post-COVID que los estudiamos. Bueno, resulta que los síntomas post, infección, son muy comunes a muchas infecciones, principalmente virales. ¿Sí? Ok. Hace algunos años hicieron en Vietnam, Vietnam, Sudeste Asiático, uno de los lugares que más tiene dengue en el mundo. Wow. Todo el año, hiperendémico, como en Brasil, por ejemplo, hicieron un trabajo en el cual tomaron 250 pacientes, un 80% de estos eran pediátricos, y compararon 200 pacientes con diagnóstico del dengue y 50 con diagnóstico de otros cuadros virales. ¿Sí? Y los hicieron tres meses y analizaron los síntomas post-infecciosos que tenían. Sí, sí. Y vieron que la gente que tenía dengue tenía casi la misma incidencia que el síntoma post-infecciosos de los otros virus. O sea que acá no hablamos de un post-dengue significativo, algunos pacientes siguen que va a ser grave por ahí, que se va a tener más síntomas después de la infección, pero no es algo significativo con el COVID. ¿Se acuerdan? En el COVID tenemos síntomas post-virales hasta tres años después de la infección, y la niebla mental, y todas las cosas que nos llevan a estudiar de romper la cabeza, bueno, acá no pasa, por suerte. Y después lo que vieron, que tienen una infección por dengue, al parecer, muchas infecciones virales que tenemos nos pueden hacer después una infección por bacterias. Entonces hay combinaciones típicas. La gripe generalmente después se combina con el neumococo y nos genera neumonía. A veces el neumococo, que es la principal bacteria que genera neumonías, se combina con el herpes que viene después, y a veces van jugando entre virus y bacteria. Bueno, si lo que la gente tenía dengue, tenía menos infecciones bacterianas en los próximos tres meses a diferencia de otros virus. Así que parece haber cierta protección contra bacterias. No son características los síntomas post-virales. Mucha gente relata transancio, dolor de cabeza, algún dolor articular que queda, pero generalmente la gente que supera la etapa aguda lo resuelve bien y no hay dengue crónico, ni síntomas crónicos en general. Bien, 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 bien. Creo que no me está faltando nada del dengue. Sí, por ejemplo, hablábamos de... Estamos en epidemia, que fue cuando empezaste, estamos en epidemia de que arrancamos. Claro, estamos en epidemia. Te iba a preguntar por la vacuna, porque es otra de las cosas que pregunto, pero es que tengo una mamá de un alumno que es preocupada porque nos había escuchado en la radio la última vez que saliste vos y lo vio por YouTube, que le habías hablado de la vacuna, ahora le voy a decir que escuche de vuelta este programa, le dieron vacuna, tuvo hace poco dengue, le dieron vacuna para julio y para octubre, fecha para vacunarse. La vacuna, primero, hay que entender cómo funciona el virus. El virus dengue son cuatro virus dengue, uno, dos, tres, cuatro. Uno puede tener dengue teóricamente hasta cuatro veces en su vida. En la historia nadie tuvo más de tres documentadas. El principal factor de riesgo para tener dengue grave es haber tenido una infección previa. Y cuando vos te infectás, por ejemplo, por un dengue virus 2, que es el que más circula en nuestro país, vos tenés protección durante algunos meses contra los otros virus dengue y después, aproximadamente de los 12 o 18 meses, solo estás protegido contra el virus que te infectaste y si te infectás por otro virus dengue generás una respuesta inmune más importante que es la responsable de que tengas más complicaciones. Más importante pero ineficiente, que no es la que te sirve, es la que te inflama nada más. ¿Sí? Bien. Y te complica. Bien. La vacuna que se hizo es una vacuna del laboratorio de Japón de Takeda. Sí. Está aprobada en Europa, está aprobada en Estados Unidos, está aprobada por la Organización de la Salud. Sí. Es una vacuna que es segura, cuando hablamos de que es segura quiere decir que recibieron la mitad de la población que la diste recibió la vacuna, la mitad que no la diste recibió la vacuna y que los dos tuvieron los mismos efectos adversos. Bien. y que es de dos dosis, una dosis ahora, otra dosis en tres meses, a virus virus atenuado, que son vacunas en las cuales a un virus le sacás la capacidad de generar enfermedad grave y le metés pedacito a los otros virus, o sea, te cubre los cuatro virus de enrique. Es el de la tecnología de cuando éramos chicos, Doc. Claro, la más clásica. Claro, Exactamente. Bien. Es la forma de vacunas más clásicas que teníamos, ¿sí? Sí. Y que genera, después de dos semanas de la segunda dosis, o sea, los tres meses y medio, más o menos, te protege hasta cinco de cada seis infecciones, de cada diez infecciones, o sea, hasta seis de cada diez infecciones te las evita, pero lo principal que te evita ocho a nueve de cada diez casos de dengue grave y hospitalización. Ok. Eso es lo principal. Bien. Es la mediana efectividad para protegerte contra la infección, pero muy alta efectividad para protegerte de tener dengue grave. Si dices, el dengue lo que usás en tu casa, no te internás, no sobrecargas el sistema de salud y no te morís, es bueno. Pero eso es un elemento más de protección. El dengue es como protegerse como si fuera con una cebolla. Ah, una capita más. Una capita más. Exactamente. Primero, que el mosquito no exista, o sea, que no se desarrolle, deja el charrar, des malestar, saneamiento ambiental. Segundo, que no entre a tu casa. Tercero, que no nos pique, cubrirnos la piel, usar repelentes si podemos, todas las cosas que hacen que... Sí, salió la camisa, te digo que ya esta semana salió la camisa con manga larga conmigo. Está en la recomendación de siempre de que hay que usar. Cubrirse lo más posible, evitar estar caminando arriba del pasto en lugar de mosquitos, ¿sí? Usar dispositivos, los espirales son válidos, todo lo que usamos es que se quema en la pared, que son piretroides, en el compuesto químico, son válidos para mantener el mosquito alejado, evitar estar en el horario que el mosquito es un mosquito diurno, desde el día molesta, de noche no tanto. Bien. Ir evitando, es por más de mosquito lo principal. Y después, ahora tenemos una vacuna que se suma a todo el otro. Bien, bien. Se suma a todo el otro. A ver, no reemplaza al otro y otra cosa, el mismo mosquito que transmite el dengue, se transmite fibra amarilla, chocungunya, cita, encefalitis del nilo occidental, encefalitis sanluis y una lista de enfermedades que transmiten los mosquitos que el mosquito es el animal más mortal del mundo. Es el único animal que está relacionado directa o indirectamente con 750.000 a un millón de muertes es por año. Es un dato importante porque muchas veces nos vieron un león, un tiburón. Sí, es muy importante para tener una visión con perspectiva y no estas visiones críticas que yo visualizo de desesperación y que se transmite miedo y se utiliza la circunstancia crítica de la epidemia de dengue con fines políticos y demás. No, con esto, lo importante es que es una enfermedad totalmente prevenible. Sí, y lo que yo digo, por eso te consulto para ver si estoy acertado, es que estamos atravesando una epidemia de dengue cuya, como vos bien dijiste, su manera de encarar es a través de la prevención. Totalmente, y ya la vacuna que te deja ahora ya no tiene efecto en esta epidemia. generalmente, entonces, se transmite, claro, yo escucho eso, que están preocupados por la vacuna. No, no, no es para embarazadas, no es para inmunocomprometidos, no es para personas que estén en lactancia, todavía falta evidencia para personas de más de 60, por más que esté aprobada a partir de los 4 años en adelante. Claro, porque yo a mí veo que por lo menos hay una gran diferencia entre la última epidemia de COVID y esta epidemia de dengue que son incomparables desde mi punto de vista las consecuencias y todo, además estamos hablando de una pandemia mundial a una epidemia... Totalmente, y otra cosa del dengue, el dato que tiene es que de cada 4 personas que se infecten una sola va a tener síntomas y de esas que van a tener síntomas solo el 0,07% va a desarrollar dengue grave. Entonces hay que tener esa percepción. Claro, la infección mayormente leve con una mortalidad del 0,0, si mal no recuerdo, 5%, o sea 0,0, pero que sobrecabe el sistema de salud por todo lo que implica. La gente se siente enferma, la gente tarda, tiene que tener un seguimiento médico siempre, la gente siempre tiene que ser devolvido por un médico, casi siempre necesitan sacarse laboratorios de sangre si está disponible, y un montón de cosas que sobrecargan el sistema. Eso es lo que tiene, el COVID es otra cosa, un virus totalmente contagioso, directo además, contagio directo, claro, que te paró el mundo, un virus que paró el mundo. Y además acá se falta que un mosquito pique a un enfermo y después te pique a vos. Claro, no es que vos estás delante de una persona con dengue y no pasa nada. Todo el esfuerzo que hizo para erradicar la piedra amarilla de toda la región sirvió mucho, el mosquito se reintrodujo hacia el fin de los 90, creo, en nuestro país. Y ya va que el dengue, hasta los médicos, lo veíamos, era anecdótico hace 10 años, lo vimos en la carrera, lo vimos bastante el pasar, bárbaro, por lo menos yo no lo había estudiado tanto. Y bueno, después lo fuimos aprendiendo en las últimas epidemias. No se nota, doctor, lo sabe muy bien, no se nota que no había estudiado mucho porque acá aprobó, acá en esta mesa, en este tribunal aprobó. Ahora, habría que transmitirle a la sociedad y a los dirigentes y a los que tienen la responsabilidad de gerenciar esto, que si lo que estamos hablando es que fundamentalmente el tema es prevención, ¿estamos de acuerdo? Sí. Totalmente. Entonces, si es prevención, este problema que estamos teniendo en este momento, si se puede aplicar una responsabilidad, es la falta de prevención. Y la enseñanza sería, bueno, ahora cuando venga el frío se acaba el pico, pero ya deberíamos estar trabajando brutalmente para evitar que en enero, febrero y marzo del año que viene tengamos otro brote que sea mayor focalizados en la prevención. Entonces, ahí sí va a ser importante la vacuna, descacharrar y toda la historia. Hay un par de cosas que no podemos controlar en esto, ¿sí? Primero, el EDS egipto, que es el mosquito amisor de esta enfermedad, hace 20 años estaba presente en 10 países como endémico. Y el dengue endémico en 10 países. Ahora la enfermedad endémica en 125 países. Eso tiene que ver con el cambio climático, con la urbanización no controlada, ¿sí? Cuando un mosquito se adaptó, y el mosquito tropical o subtropical ahora se adapta mejor al clima templado y se levanta mejor, evolucionó. Eso no lo podemos controlar. ¿Sí puedo controlar esto? De que el mosquito no esté presente. La última pregunta, y lo liberamos que sabemos que está con pacientes. ¿Se acuerda? El COVID iba mutándose y se iba haciendo cada vez menos malo, menos dañino. ¿Va a pasar lo mismo con el dengue? No. ¿No? No, no. Todo el virus muta, todos mutamos. De algún modo todos vamos ganando mutaciones en nuestro... Pero viste que iba como decayendo el COVID. Iba como bajando en su... No, se fue perfeccionando el COVID. ¿Ah? ¿Qué pasa? Si un virus bueno es mortal, se reproduce y se transmite mejor. Claro. Porque, por ejemplo, un virus como el ébola... La gente no comprende. El virus tiene que estar... Tiene que sobrevivir. Necesita que la gente que infecta no se muera, porque si se muere no se transmite. Un virus como el ébola. Necesita que la gente viva para poder seguir multiplicándose. Mirá, el ébola quedó... Exactamente. Un virus como el ébola, por ejemplo, en el cual el que tiene ébola te das cuenta probablemente a 50% y se mueren el 90% de las personas, entre el 40% de la gente que tiene ébola y el 90% se mueren. Ahí identificas muy bien a quien tiene infección, porque son muy sintomáticos, muy mortales y donde se muere el paciente se muere el reservor del virus. Claro. En cambio el COVID fue mutando, fue evolucionando y fue creciendo, aprendiendo cómo son todos los virus y empezó a generar problemas más leves, también porque tenemos más inmunidad, más vacunas, más infecciones tuvimos, todo. Creccionó más leves, con muy buena transmisión, cada vez se transmite mejor, pero con menos daño. Y lo vimos más como un resfrío la mayor parte de las personas, principalmente todos los vacunados, las personas menos de 50, las personas no tienen un compromiso, las personas no están más. Esa gente lo vimos mucho como un resfrío y las otras poblaciones las que tenemos insistir en que se refuerzen la prevención de estas otras cosas. Bien, bien, doc, le agradecemos muchísimo por esta nota y le vamos a pasar este informe a todos los canales de televisión, especialmente a los periodistas con corbata y micrófono que se creen infectólogos. Los van a matar, pero bueno. No, 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 que aprendan. Abrazo grande, doctor. Te mandé bien. Saludos, el doctor Ramiro Heredia dando cátedra. Se estudió poco, que es sincero, ¿no? Lo estudié poco en la facultad. Era una enfermedad que no existía. Que no existía. Cuando vos escuchabas dengue, cachindunga, chikungunya, chikungunya, zika, zika, dengue y chikungunya. Era como una enfermedad que no pasaba acá. El norte, Brasil. Bueno, ahora sigue siendo endémico en el norte, pero yo me voy a ir a Neuquén. Estabas enojado con los de saco y corbate y kikoso, ¿no? estoy enojado con, a ver, con el...